Entonces, si no estás encargado de gestionar tus procesos de pensamiento, de cambiar tus programaciones, dentro de tus 60.000 pensamientos diarios, que son tus programaciones que están en tu mente subconsciente, se van a ir repitiendo constantemente. Hoy y mañana serán los mismos pensamientos que tuviste ayer, antes de ayer, la semana pasada, porque es la información que está almacenada en tu mente subconsciente. Y no sé si sabes lo que es la mente subconsciente y la diferencia que tiene con la mente consciente. Y es que desde pequeños nos van programando, y todas esas programaciones se van almacenando en tu mente subconsciente. Imagina a tu mente subconsciente como un disco duro de un computador, ¿ok? Donde se va almacenando toda la información en ese lugar y queda registrada, queda grabada. Todo lo que vayas absorbiendo es información que llega a tu mente subconsciente. Y ahí vas almacenando la información. Imagina que durante el día recibes 100 gigabytes de información, para hacerte una analogía, de esos 100 gigabytes de información, 90 gigabytes van entrando a tu disco duro cuando se programan, ¿ok? Y el otro 10% lo resuelve tu mente consciente. Y toda esta información se va almacenando durante toda la vida, esa información que va entrando en este lugar, información que va entrando en este lugar, para que luego tu mente consciente pueda utilizar esta información. Porque tienes que considerar que si tu mente consciente estuviera todo el tiempo con toda la información al pie del cañón, lo que ocurriría es que no se podría ocupar de otras cosas. Y tu mente consciente necesita ocuparse de todo lo que está ocurriendo afuera, resolver problemas, dar soluciones. Y ese es el motivo por el cual tú puedes estar manejando un auto, dirigiéndote a un punto en particular, sin siquiera ser consciente de que lo estás haciendo. Porque es literalmente tu mente subconsciente la que está manejando tu vida. Mientras tú estás manejando, mientras tu mente subconsciente está manejando, no solamente avanzas kilómetros de distancia hacia donde te diriges, sino que sabes cómo manejar, porque ya está programado en tu mente, y además sabes cómo llegar, mientras tu mente consciente está ocupada en resolver cualquier cosa. Ese es el motivo y la razón y la respuesta del por qué tu mente consciente en realidad no es la que está a cargo ni la responsable de tu vida, sino tu mente subconsciente.